100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Bogotá, 20 de noviembre de 1992. Señores, coordinadora guerrillera Simón Bolívar, nuestra condición de demócratas convencidos, contrarios a la violencia y a las opciones autoritarias, nos da el derecho moral de poner en tela de juicio la legitimidad y la eficacia de la acción que ustedes sostienen desde hace años. No creemos que ustedes expresen una voluntad popular libre, por el contrario, su acción ha fomentado un clima de confusión política e ideológica, que ha terminado por convertir a Colombia en un campo de batalla donde la libertad de expresión más usual es la de las armas. Una situación semejante no puede conducir el sueño común de una sociedad democrática y feliz. Su guerra, comprensible en sus orígenes, va ahora en sentido contrario a la historia. El secuestro, la coacción, las contribuciones forzosas, que son hoy un instrumento más fructífero, son a la vez violaciones abominables de los derechos humanos. El terrorismo que estuvo siempre condenado por ustedes mismos como una forma ilegítima de la lucha revolucionaria es hoy un recurso cotidiano. La corrupción que ustedes rechazan han contaminado sus propias filas a través de sus negocios con el narcotráfico, haciendo caso omiso del carácter reaccionario y de su contribución al deterioro social. Las incontables muertes inútiles de ambos lados, los atentados sistemáticos a la riqueza nacional, los desastres ecológicos, son tributos muy costosos e inmerecidos para un país que ya ha pagado demasiado. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tenemos la compañía del profesor Iván Ríos y escucharemos las apreciaciones del profesor John Freddy Arboleda en algunos de los temas que nos involucran hoy en nuestro programa. El día de hoy trabajaremos sobre un tema bastante particular y es el conocido como la Coordinadora Nacional Guerrillera o también la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, un referente histórico en el conflicto colombiano y que tiene que ver de alguna manera en ese periodo donde decidieron todos los movimientos guerrilleros unificarse para tratar de tomar el poder. Estamos hablando específicamente de la década de los 80 cuando personajes como Jaime Bate Mancayón, Jacob Arenas, Manuel Marulanda, pues de alguna manera se pronunciaron en favor de esa idea de unificación de los movimientos guerrilleros para alcanzar el mismo fin que sería pues de alguna manera tomar el poder por las armas. Vamos a escuchar las apreciaciones iniciales del profesor John Freddy Arboleda donde se nos habla un poco de esos orígenes de lo que daría por llamarse la Coordinadora Nacional Guerrillera. Para principios de la década de los 80 ya se proponía una unificación, una fusión de los diferentes grupos guerrilleros que existían en el país. La idea era unir intereses militares, políticos alrededor de una propuesta. De este asunto pues ya hablaría Jacob Arenas, hablaría Manuel Marulanda, Jaime Bate Mancayón del M-19 pues también tendría la idea. Sobre este asunto, por ejemplo, Manuel Marulanda va a decir como por ejemplo existían una serie de coincidencias en cuanto a algunos asuntos como por ejemplo con el Partido Comunista en donde decía que este pues proponía una reforma agraria que le entregara la tierra gratuitamente al que la trabajara, decía que ellos estaban de acuerdo. También habla de que estaba de acuerdo con el M-19 en la manera pues en que estos pensaban de que había que constituir un movimiento guerrillero grande para tomarse el poder. Igualmente Jacob Arenas proponía como unidad de acción quiere decir que cuando los tiros suenan por los lados de las FARC, suenan también por los lados del ELN suenan por los lados del M-19, suenan por los lados del EPL y suenan por los lados de otras organizaciones armadas revolucionarias de este país. Si eso es así, nosotros consideramos que hemos llegado a encontrar el eslabón de engarce para el desarrollo de la unidad de acción del movimiento guerrillero. Esas eran palabras de Jacob Arenas. Sin embargo, esa unión o esa convergencia de los diferentes grupos no se lograría hasta 1985 cuando se crearía la Coordinadora Nacional Guerrillera. De esta harían parte los siguientes grupos el M-19, el EPL, el Ricardo Franco, el Quintín Lame, el ELN, el PRT y el Grupo Patria Libre. De todas maneras, esta unión no estaría libre de diferencias porque se tenían en algunos asuntos unas concepciones diferentes frente al tema del comunismo, de la propia lucha armada, de la toma del poder y no siempre habían unos acuerdos. Igualmente, también en algún momento, entre los diferentes grupos guerrilleros se van a hacer reclamos de cómo grupos invadían las zonas de influencia de otros o cómo, por ejemplo, en algún momento miembros de las FARC llegarían incluso a asesinar a miembros del EPL. Ya lo decía el profesor Arboleda, cómo desde los años 80 empiezan estos intentos de unificación y que tienen como particularidad que en sus inicios la guerrilla de las FARC no decide pertenecer a la Coordinadora y, de alguna manera, pues podríamos decir que empieza, coja esa unificación. Con la bienvenida al profesor Iván Ríos. Profe, ¿cuáles son esas primeras acciones que esa Coordinadora Nacional Guerrillera, sin las FARC todavía, realizan y que la hacen, de alguna manera, protagonista? Claro que sí. Un saludo a la audiencia. Esta unificación de los grupos fundamentalmente subversivos lo que buscaban era consolidarse alrededor de unos intereses políticos y militares comunes donde, básicamente, se buscaba la toma del poder, la reforma a la justicia y que le reconocieran la participación en el escenario político. En eso, entonces, concurren inicialmente en la Coordinadora Guerrillera Nacional en su primera cumbre del 85, el EPL, el ELN, el Movimiento 19 de Abril, el Movimiento Ricardo Franco, el Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y Patria Libre. En este sentido, digamos, su accionar es para ganar relevancia en la opinión pública y, pues, sus primeras acciones fueron fundamentalmente la toma a Urrao, el 20 de noviembre de 1985, liderada por el M19 y el EPL, la toma de Carolina del Príncipe en noviembre del 86 y otras incursiones de tipo militar en el Putumayo, Valle, Santander, la Costa Atlántica y el Cauca, donde estas zonas son de frontera, donde la presencia del Estado es desigual y donde ellos quieren consolidarse como un punto estratégico para posicionar su accionar, su valiosa política. Vale decir aquí también que uno de los máximos cabecillas del EPL por aquel entonces, Ernesto Rojas, sustentaba, pues, claramente que era necesario que se uniera el movimiento guerrillero conjuntamente para tener una lucha compartida que de alguna manera, pues, pudiera tener como fin esas luchas económicas, políticas y armadas y así unificar también las propuestas básicas que cada una de las guerrillas tenía. Ya lo decía usted muy bien, profe, y hay que aclarar también que con el tiempo, pues, digámoslo así, en una segunda etapa de su historia, la Coordinadora Nacional Guerrillera, pues, acogerá la participación de las FARC desde el año de 1987 y desde ese mismo momento, pues, habrá un cambio de nombre y a partir de ahí entonces se conocerá como Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Hay que decir también, pues, que durante ese tiempo, al momento de la entrada de las FARC, pues, también se da la expulsión de uno de los grupos guerrilleros como el grupo Ricardo Franco que fue expulsado por ajusticiar, asesinar a 164 miembros de su organización en esa famosa masacre de Tacueyo, Cauca, acusándolos, de alguna manera, de ser infiltrados del ejército. Esa masacre de noviembre de 1985 entre noviembre y enero del 86 donde Javier Delgado, pues, comandante de esa guerrilla disidente y Hernando Pizarro León Gómez, pues, deciden asesinar a sus compañeros y esta situación, pues, causa la expulsión de este movimiento de la Coordinadora. Profe Iván, ya con las FARC en la Coordinadora, ¿qué acciones se desarrollaron, pues, conjuntamente? Ya en esto, digamos que entramos en una etapa donde así como aumentan su fuerza, también aumentan los encuentros para consolidar su futuro inmediato como Coordinadora. Entonces, en la Segunda Cumbre de 1987 se le da acogida a las FARC y empiezan a esbozar ya un programa donde reconocen el derecho internacional humanitario, el rechazo al ataque de la Unión Patriótica, la consolidación e inclusión de la soberanía y la protección de los recursos naturales, exigen el combate del Estado para las fuerzas paramilitares, una reforma agraria y libertades políticas. Así también, digamos, encontramos allí que, si bien se encontraban en el asunto de la táctica por el hecho de sus intereses militares y políticos, tuvieron muchas dificultades para definir su estrategia y eso hace que a partir de esa cumbre que le sigue en abril del 88 entre en consideración la participación en la Asamblea Nacional Constituyente para que surjan, digamos, unas iniciativas desde el seno del pueblo y pues ya en el 89 con la discusión con el diálogo con el gobierno se da la expulsión de quienes estaban a favor de esa iniciativa que eran el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el M-19 porque en la mayoría es decir, del ELN, del EPL y de las FARC estaba que la salida negocial del conflicto por la vía del diálogo era completamente inviable. Bueno, hay que decir también durante la existencia de la coordinadora pues se dieron varias cumbres, varios encuentros, usted ya mencionaba uno de ellos. Vamos a escuchar aquí al profesor Arboleda que nos va a hablar un poco sobre esas distintas cumbres que se llevaron a cabo durante la existencia ya de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Ya para 1987 cuando se había logrado la consolidación de la coordinadora nacional guerrillera se realizarían algunas cumbres. En estas cumbres donde se reunirían los máximos dirigentes de estos grupos se llegarían a unos acuerdos, acuerdos que también servirían para su plataforma política. Digamos que en una primera cumbre que se realizó durante 1987 algunos de los asuntos que se discutieron y que se propusieron por parte de la coordinadora fueron el respeto al derecho internacional humanitario, el rechazo a las amenazas y asesinatos contra miembros de la Unión Patriótica que se habían presentado de gran manera en este periodo, rechazo a la tortura y la desaparición forzada la cual se había presentado en especial con miembros de la izquierda. Se proponía también el trato adecuado de los prisioneros, igualmente había una exigencia que se dio bastante marcada en la década de los 80 por los diferentes grupos guerrilleros y era el combate a las fuerzas paramilitares. Igualmente se proponía una lucha por la soberanía nacional y los recursos naturales haciendo énfasis especialmente en el petróleo y el carbón. Igualmente se hacía una exigencia de una reforma agraria y también de libertades políticas y también un cese de hostilidades y una salida política al conflicto armado. En una segunda cumbre que se va a realizar en abril de 1988 se va a hacer mucho énfasis en lo que ellos llamarían la Asamblea Nacional Popular la cual tenía pues como objetivo final hacer una convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente. Hay que recordar que esa Asamblea Nacional Popular ya miembros del EPL en la misma década de los 80 ya la habrían propuesto. Igualmente dentro de estas cumbres se realizaría una tercera cumbre en febrero de 1989 en donde se discutiría el diálogo de los diferentes grupos armados y en especial pues de la coordinadora con el gobierno. Allí pues como ya se empezaba a ver como el M-19 entraría en una posible negociación con el gobierno este grupo sería expulsado además del PRT y esto porque se considera de que en ese momento no era viable una salida política del conflicto de ahí pues que se presentara la expulsión de estos dos grupos. Escuchábamos ahí las apreciaciones del profesor Arboleda vale decir también pues que durante ese periodo en el que ya las FARC hace parte de la coordinadora pues se dan distintas incursiones sobre todo en los territorios de Urabá y Córdoba es recordada la batalla de Saisa en la que perdieron la vida 38 personas entre civiles militares y paramilitares y además también pues 22 soldados fueron secuestrados. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Simón Bolívar a combatir de nuevo regresó en el alma de los guerrilleros Simón Bolívar es nuestra inspiración o que le a Jacobo el corazón latir de un patriota verdadero o que le a Manuel el corazón latir de un patriota verdadero esa espada que Pablo desembañó esa espada que Pablo desembañó descanso tendrá cuando se haya cumplido con todo lo que estamos comprometidos y para lo cual el pueblo la filó la derrota del gobierno traidor la independencia del gringo bandido la derrota del gobierno traidor la independencia del gringo bandido escuchábamos la canción regresó Simón del famoso cantautor guerrillero Julián Conrado una canción que se compuso en honor al proceso de organización de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar hay que decir que también con ese proceso de la coordinadora pues ya usted muy bien lo mencionaba ahorita profesor Iván aparece la idea de una cumbre de comandantes ¿qué fue esa cumbre y qué sucedió allí? ya para ese momento se estaba dando por las circunstancias esa necesidad de acercamiento con el gobierno y la cumbre de comandantes en septiembre del 90 ya entonces establece esa iniciativa de participar en la asamblea nacional constituyente y piensan entonces en crear ideas para esa constituyente pero plantean también unas exigencias clave que es la desmilitarización de algunas regiones el fin del paramilitarismo donde pues reclamaban el papel del estado como garante la nacionalización de los recursos la depuración de las fuerzas armadas ¿cierto? y para octubre de 1990 solicitaban el levantamiento del estado de sitio y el cese bilateral al fuego además de eso también pues hay que decir que en aquella cumbre se solicitó al gobierno tener 20 curules en la asamblea nacional constituyente que estarían divididas 8 para las FARC 8 para el ELN y 4 para las disidencias del EPL pues esa propuesta nunca se llevó a cabo porque el gobierno pues no aceptaría hay que decir también que a la par de todas estas situaciones que venimos comentando también se dieron procesos de paz con la coordinadora específicamente en mayo de 1991 las partes en conflicto pues se sentaron en Cravo Norte Arauca y allí decidieron comenzar unos diálogos que se llevarían a cabo en Caracas, Venezuela que lastimosamente pues no tendrían un final feliz por decirlo de alguna manera y luego pues se trasladarían a Tlaxcala, México vamos a escuchar al profesor Arboleda con sus referencias en torno a lo que fueron estos diálogos con la coordinadora guerrillera En junio de 1991 se daría comienzo a los diálogos de paz en la ciudad de Caracas entre el gobierno colombiano y la coordinadora nacional guerrillera estos diálogos van a o irían hasta el mes noviembre de 1991 se hizo especial énfasis en temas como el secuestro y el cese al fuego y en especial en este último ya que las acciones militares de las guerrillas pues eran cada vez más continuas igualmente pues el gobierno se negaba a la desmilitarización de 200 municipios de los 600 que según Alfonso Cano tenían presencia de la guerrilla o de la coordinadora nacional en este periodo se van a presentar voces a favor del diálogo por parte de algunas ONGs incluso se hicieron foros nacionales donde pues la idea era que hubiera una salida política y se buscara pues la paz pero igualmente durante este periodo se presentaron muchas voces en contra como la de algunos empresarios que pensaban que la salida debía de ser de tipo militar posteriormente se van a presentar otros diálogos ya pero en marzo de 1992 en Tlaxcala México allí pues no se presentarán pues como grandes logros y estos diálogos se van a romper debido al secuestro del ex ministro Arzimiro Durán en manos de la guerrilla igualmente esta situación también se complicará porque en noviembre de 1992 en el municipio de Dorito en el departamento de Putumayo fueron asesinados 26 policías de esta manera se daría fin a los diálogos de paz entre el gobierno de César Gaviria y la coordinadora nacional guerrillera Simón Bolívar escuchábamos entonces las apreciaciones del profesor en lo que tiene que ver con los diálogos de paz y vale decir aquí también pues que estudiosos como el profesor Mauricio García van a terminar analizando este tema de las negociaciones diciendo que de alguna manera pues había un agotamiento del modelo de la negociación y que por eso de alguna manera no se logró pues absolutamente nada y los procesos fueron fallidos hay que decir pues finalmente que poco a poco empieza la fragmentación ideológica y ya para después de los años 90 la coordinadora guerrillera empieza a fragmentarse el EPL el M19 el Quintin Lame el PRT y otros que entran a procesos de paz pues se salen de la coordinadora y también hay una serie de encontrones podríamos decirlo así entre los cabecillas de las FARC y los del ELN pues sobre todo los de las FARC decían que ellos deberían tomar las riendas principales de la coordinadora siendo ellos pues la guerrilla más importante situación pues que generó algunas fragmentaciones y choques internos así entonces a partir de 1993 pues la coordinadora empieza a desintegrarse vamos a terminar este programa escuchando algunos audios en los que hablan los líderes guerrilleros Francisco Galán Alfonso Cano y Antonio García cuando se reunieron en Caracas en 1991 para hablar de este tema venimos desprevenidos a aportarle nuevos elementos de aproximación para alcanzar un cese de fuego que nos comprometa a todos que facilite el desarrollo de conversaciones positivas y de acuerdos sin la pretensión de vencer a nadie ni obtener las pequeñeces que no se han podido conquistar en el campo de batalla Asistimos a la iniciación de estos diálogos con la voluntad de contribuir al entendimiento civilizado entre los colombianos y convencidos de la necesidad de convenir salidas conectivas y elaboradas que puedan despejarle un camino cierto a nuestra patria y enrumbarla hacia la paz que quiera El gobierno y la coordinadora ratifican que los objetivos del proceso de paz han de referirse tanto a la solución definitiva del conflicto armado como a la concreción de políticas que apunten a erradicar definitivamente las causas que lo han originado pensando en el beneficio de todos los colombianos de manera que asegure su convivencia democrática y la búsqueda de una sociedad con justicia un diálogo con el recién posesionado gobierno del doctor Navidia de las mismas características de este que nos disponemos a desarrollar así la cita caraqueña no está precedida de cantos de paz sino de tableteo de ametralladoras la cúpula militarista colombiana pretendió deslegitimar a sangre y fuego al movimiento insurgente en los mismos momentos en que se elegía a los miembros de la asamblea nacional constituyente venimos mirando en grande hacia el futuro pensamos en los más caros intereses de la patria lo menos que podemos exigir es una actitud similar de nuestros interlocutores o sea la coordinadora viene convencida que es viable esa solución política negociada siempre y cuando el gobierno colombiano también tenga la misma disposición la misma altura con la que la coordinadora guerrillera venimos a la mesa de negociación unos y otros hemos estado de acuerdo de que llegamos a un diálogo y a una negociación sin condiciones de ningún tipo esas son las reglas del juego que hemos aceptado en materia sobre lo que fue esta ronda de conversaciones donde empezamos a tocar el tema de cese al fuego el gobierno colombiano presenta la propuesta de cese al fuego que llama propuesta de cese al fuego con localización pensamos que que se podía entregar propuestas de localización pero con un criterio más amplio donde la guerrilla estaba dispuesta a ubicarse en áreas de extensión en áreas que fueran suficientemente amplias para no permitir ventajas militares a la contraparte donde se tuviera un contacto permanente con la población donde adelantamos el trabajo político organizativo alguna traba grande para que estas conversaciones cristalicen en un acuerdo es ese acuerdo ha sido la incapacidad del estado y del gobierno colombiano por definir una política en relación a lo que llamamos el paramilitarismo escuchábamos entonces ahí esos audios en los que de alguna manera pues se hace referencia a lo que fueron los diálogos de Caracas con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y como decíamos antes pues lastimosamente también fracasaron con eso entonces terminamos nuestro programa del día de hoy agradecemos a la universidad nacional por este espacio que nos brinda a los profesores John Freddy Arboleda e Iván Ríos por todas sus apreciaciones en cuanto a este tema a Jorge Benjumea en el máster y les agradecemos a ustedes su escucha y los invitamos para una próxima emisión hasta pronto 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta que puedo hacer por mi pueblo aquí ya no existe paz aquí ya no hay libertad aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar lo que sea Gracias por ver el video.